Eh, Hugo, digo Rudder, sí, cero, cero, muy bueno, cero, cero, al respecto del score, pues, eh, bueno, ya, está bien, corregimos eso y no se preocupen, ah, ok, ahora, oh, muy bueno, wow, buscando el junk del Power Soul, no lo consigue, tú crees que, bueno, eventualmente yo creo si las cosas se ponen muy feas, Manzano hace rato cambió a Jigglypuff contra Javi y Levi, entonces, tal vez veamos ese cambio, puede ser, la verdad es de que no es un, un personaje, así, una elección tan importante, viable en dobles, tomando en cuenta que, pues, Clay con, con poco menos de un Hadouken te puede despertar, cierto, en caso de que hagas un rest time, otro lado, así que, yo realmente no lo veo mal, ah, podría ser una buena opción, en caso de, tú sabes, buscar algo, porque algo inesperado para todos, cierto, muy buena mentalidad, ok, ahí se fue la primera vida de Hyuga, ya de inmediato, Manzano y Klein encontrando la ventaja, tendremos un repeat de la Winner's Finals, o tendremos a Hyuga y Brian Zeta, ¿Para qué pasará? No lo sabemos, lo que sí sabemos es de que son, este, este top 8 de dobles se plagó de, este, bueno, no se plagó, porque no es malo, pero se llenó de gente que viene, por ejemplo, de F, son parejas que siempre han peleado entre ellas en los demás pendientes, cierto, y, pues, bueno, aquí están, mira nada más, son Manzano, Klein, Hyuga, Gabriel Zeta, este, Chuck, John Joseph, Sí, las últimas parejas que no eran del Distrito Federal de la Ciudad de México fueron los queretanos, que quedaron quinto y séptimo, este, fue, este, Chosen y, y Pineda, y Ova y Leaf, y Ova y Leaf, es cierto, tienen razón, Ova y Leaf que fueron contra, ¿contra quién quedaron eliminados? Contra Chag y, sí, muy bien, ahora para reportar un poquito más, Dano le gana 2-1 a Chas y Cecil le gana 2-1 a Byro, Oh, ok, perfecto. Zou le gana 2-1 a Junco, eh, muy bien, Zou. Entonces, sí, vamos a tener muchos más matches, no he visto ningún otro confirmado en Winners todavía, pero va a ir avanzando esto, Hyuga pierde su segunda vida, Guimbeo. Ok, esto está a tres stocks a cuatro, realmente el equipo rojo está haciendo un buen trabajo de lo que cabe, tiene que mantenerlo, porque realmente va a ser un poco más difícil. Uy, sí, no lo mantienen. ¡Woo! Es como si estuviéramos viendo a Samzora y a Locus hacer equipo de nuevo. Exacto, es muy buen equipo, realmente. Sí, esta combinación Pitch, eh, Real, bueno, hay tantas combinaciones de personajes en Smash 4 que no te puedes preparar para todo, por supuesto, pero aquí han encontrado muy buena sinergia, me alegra. De hecho, antes de que empezara el torneo, o antes, cuando estaban registrados, eh, Leaf le había propuesto a Manzano que entraran en pareja para hacer doble Pitch, pero pues ya había entrado con Klein, entonces aquí no se pudo. ¡Oh, bueno! ¡Uy, el Limit Crosslash! ¡Se va a quedar! No es suficiente, pero Klein sí, pero su vida. ¡No se fue! Yo creo que está en stream mismo, ok, sí, lo bocearon por acá, pero pues ya le está en stream. Pineda ya lo bocearon, muy bien. ¡Uy, ese escudo se estaba haciendo cada vez más pequeño! ¡Adiós, escudito! Ok, Pitch Bomber, no consigue nada. Brian Z, todavía números rojos, al igual que Manzano. ¡Oh, los dos! ¡Uy, los dos se fueron! Ahora tenemos un uno contra uno, Klein contra Hewitt. Hewitt regresa sano y salvo, no hay problema, señores. Ok, perfecto. Y esto está lastestocado a quien. Vamos a ver cómo se... Ahora sí que cómo se adaptan, porque realmente va a estar muy difícil saber quién gana. ¡Uy, ok! Buscando el Edgeguard contra Klein, no consigue nada. ¡Uy, ok! Buscando los stream combos. Hyuga tiene Limit, así que querrán cuidar mucho a Klein ahora. Un Crosslash, un Finishing Touch y se acabó Klein. A ver qué es lo que sale. Fitch definitivamente no se muere de nada con Limit. Y creo que lo va a tener que quemar. ¡Uy, no! Se agarró, muy bien. Brian Z, manteniéndolos a distancia con los Needles. Bueno, las agujas. ¡Uy, buscando el Shoryuke no lo consigue! Muy bien, muy bien. De parte de Brian Z haciendo el Perfect Shield a un Shoryuke. Especial porque salen muy rápido esas cosas. Sí, ese es finalmente el movimiento que hace que todos piensen que este macho reciben. ¡Uy, ok! ¡Adiós, Brian Z! Perfecto. Y ahora ya solo queda Hyuga contra el mundo. Manzano y Klein. ¡Uy, ok! Le pegó el golpe del power throw. ¡Si yo fuera Klein! ¡Uy, ok! Manzano ya uno contra uno. ¿Ahora qué va a hacer? ¡Ok, down throw! ¡Ah, corona! ¡No! No conecta el coronazo. Muy buen air dodge de parte de Hyuga. Si Manzano se la lea a la siguiente, ese va a ser el fin de Hyuga. Sin embargo, no va a aguantar otro. ¡Wow! El Nair bajando el escudo. ¿Back air dodge será suficiente? No, todavía con el limit crosslash, digo, con el limit up B va a regresar. Y... ¡Uy, ok! Buen spacing de parte de Hyuga. Ese forwards, digo, ese dash attack va a mandar Manzano muy lejos. ¡Uy! Ok, regresa el stage. ¡Coronazo es suficiente! ¡Se acabó! ¡Primero juego juego para Manzano y Klein! ¡Perfecto! Y bueno, la verdad es que jugaron bastante bien, en especial porque al final es una situación uno contra uno. Y eso lo ha complicado un poco. Así que, pues, así la cosa. Muy bien, ahora, bueno, parece que no hay necesidad para Manzano de que tenga que ir con Jigglypuff y eso es bueno en mi opinión porque creo que Hyuga acabaría con él bastante rápido si Levi hizo lo mismo en el pasado, ¿no? Así es. ¿Veo y regresamos al mismo escenario? Así es, en Smashville, la vieja confiable fue a repetir. Chicville, también conocido, o Neutralville. Así es. Ahora, bueno, Klein llegando con los down tilts. La famosa patada para sacar la pelota debajo de la camioneta. Así que, a ver qué no se consigue. Porque Klein... Ok, estamos con un follow-up. Sí, obviamente, follow-up de Team. Porque hizo dos power-ups. Buscando, probablemente, que Manzano le seguía su follow-up. Ah, ¿qué no fue conseguido? Sí, no hubo buena comunicación ahí. Ahora, uy, Hyuga siendo castigado. Pero, de nuevo, el que tenga ese límite ahí cargado, no creo que lo vaya a dejar ir. Sin embargo, podría buscar acabar con Manzano pronto. Uy, no lo necesitó. Manzano y Brian Z pierden sus primeras vidas. Hyuga se tiene que quemar ese límite. Así es, recuperándose en el stage, bastante inteligente. Atrás de Brian Z para que lo cubriera. Sí, Brian Z haciendo un gran trabajo utilizando las agujas de Sheik. Para mantener a sus rivales a distancia. Y que no le hagan nada a Hyuga. Definitivamente. Y ahora viene... Uy, un río con Rage, eh. Esto puede ser muy peligroso, ¿no? Sí, Brian Z querrá cuidarse. Pero ese backer va a ser suficiente. ¡No, no va a hacerlo! Uy, pero sí para acabar con Manzano. Ya Manzano perdió dos stocks. Y Klein no ha perdido ninguna. Ahora, mientras tanto, Hyuga ahí con el límite cargado. Deja que Brian Z se encargue del neutral a un momento. Sin embargo, Klein todavía tiene todo ese Rage y su primera vida. Entonces, cuidado. Así es, ahora a ver cómo regresan. Uy, ok. No, no se va todavía. Está muy bajito. ¿Viste eso? Estaba como en 20% y ve hasta dónde lo envió. Este Shoryuken es OP. Sí, no lo sacó muy lejos, pero sí le hizo daño. Y eso, la verdad, sí se lo untó bastante. Y bueno, es que lo que comentaba Solvio Kavirsku y el cual se fue con un Uptill. Uptill. Bueno, ya en ese porcentaje sí va a hacerle bastante daño. Así es, ahora a ver qué. Ok, los dos campeando ahí en la plataforma. Recordemos que Hyuga tiene sus tres stocks. Ahí se pudo ver. Cierto. Uy. Ok, Hyuga con mucho, mucho, mucho daño. Pero, sin embargo, ese limit lo ha mantenido. Eso es lo más sorprendente. No lo deja ir. Ahí sí. Ok, no, nada más un backer. Parece que Hyuga y Brian Z ya se acostumbraron más a este macho. Sí, así es. Realmente, cuando empezó lo tenían un poco difícil. Pero, este... Dejen de fumar, por favor. Bueno, X. Ya la primera stock de Hyuga por fin se ha ido. Y ahora tendrán que buscar, pues, bajar a Brian Z. Uy, pero eso no le conviene para nada a Manzano. El cual tiene que robar vida. Sí, Manzano tiene que quitarle una vida al buen Klein. Hyuga acabó con ese forward smash suyo. Ah, Master Puffy avanzó en singles, por cierto. Oh, muy bien. Y Richie, va contra Richie. Oh, oh. Eso va a estar difícil. Perfecto, sí, se ve muy bien. A ver qué tal le sale. A ver. Ok, estamos buscando solo espacio ante todos. Backthrow a casi Corona. Eso iba a ser suficiente para sacar a Hyuga, creo yo. Cierto, Hyuga ya en un porcentaje muy alto. Sin embargo, pues, sobrevivió ese Shoryuken de hace rato contra Klein. Así que, quién sabe. Así es, quién sabe. Vamos a saber por qué. Uy, footstool. Needles, needles. Ve nada más ese, esa labor de Brian Zeta. Con las puras agujas los mantiene lejos. Un finishing touch. Uy, casi, casi le pega a Brian Zeta. Le pegó a Brian Zeta. Oh, va a jugar Wamu. Ok, perfecto. Va Mr. Wamu. El buen Yoshi de Colima. Ahora. Brian Zeta de nuevo a la ofensiva. No quiere que a Hyuga le pase nada. Deja que cargue su limit. Sí, ya Manzano no podía hacer nada. Ajá. Muy bien, esto está uno contra uno. Oh, 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 ok. Estos dos quieren llegar a la Grand Final y enfrentarse contra Javi y Levi. Sí. A ver, me pregunto, no sé, quién crees que sea más capaz en este caso de, como que de hacer un bracket, dice, y tal vez de llevarse. Pues es complicado porque Manzano y Klein ya perdieron contra ellos. Sí, tiene razón. No digo que a fuerza van a volver a perder, pero Hyuga y Brian Zeta, no sé quién los mandó a Losers, déjame revisar. Fue, fue, yo sabía eso, pero ya no me acuerdo lo que fue. Pero pues bueno, la verdad es que son muy buenos equipos, muy coordinados y pues están sacando kits de maneras increíbles. Manzano y Klein eran los que enviaron a Hyuga y Brian Zeta a Losers. Oh, ok, vaya, entonces esta también es una venganza, ok. Sí, tenemos los runbacks, veamos si al final es efectivo este. Por ahora vemos que, bueno, yo pienso que Hyuga y Brian Zeta se están adaptando muy bien a este juego de Manzano y Klein finalmente. Así es. Sí, realmente y bueno, también ya cambiamos de stage. Ya nos pasamos de Smashville ahora a Town & City. Town & City. Ahora a ver qué clase de trucos lo costan en Anahí los top players. Muy bien, ahora Manzano ya con bastante daño, Brian Zeta lo mantiene ahí como una pared. Llega a apoyar a Hyuga, Klein estaba deshaciendo mucho daño a Hyuga. Exactamente. Shortyuken. Shortyuken. Que no pegó, uy, lo que sí iba a pegar iba a ser ese upper de parte de Brian Zeta para sacar a Manzano. Uy, ese limit crosslash, adiós Manzano. Vamos a ver qué, oh, ok, le alcanzó a caer con la espada. Uy, no, 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 no le acabo con el offmash, ok, perfecto. Le va a pegar Shoryu, que no, que hice Shoryu. No es suficiente, muy buen DI de parte de Hyuga, pero ese backhair va a ser suficiente. Adiós a la primera vida de Hyuga. Brian Zeta, sin embargo, mantiene muy bien esa primera vida suya. Ahora, a quien está tratando de sacar es a Klein precisamente, por lo mismo, porque tiene mucho porcentaje de daño. Mira, ya le he quitado el salto. De acuerdo, uy, le fue a ayudar, le fue a ayudar a Manzano, muy bien. Sí, salvando a Klein. Uy, ese Shoryuuken, adiós Brian Zeta. Adiós Klein también. Manzano tiene ya algo de rage, pero Peach es un poco más floaty, entonces tal vez no le ayuden mucho. De lo que puede abusar con rage es de su sombrilla, ahora que me doy cuenta. Sí, buscando el Parasol Jank. Así es, a ver qué sale. Uy, casi se lo llevan hasta arriba a Klein. Pero no fue así. Para ver qué sale, cómo se las arregla. Uy, ok. Manzano por poco dice adiós, pero uy, ok. Klein pierde su segunda vida. Hyuga haciendo muy buen uso del limit. Creo que no ha fallado ningún limit. No, no lo ha hecho, definitivamente. Desde que mandó este, un... En un juego pasado me parece que mandó este, un limit, este... ¿Cómo se llama el de otra línea? Ah, Pepe, Joseph, what? El Blade Beam. Ah, ok, sí, Blade Beam. Este, un limit Blade Beam y lo acomodó. Este, también los finishing touch que ha hecho. Y obviamente los crosslash que son las cosas más relativamente fácil de acomodar. Los ha hecho muy bien. Uy, ok, mira, hablando de cosas que no fallan, tampoco falló en pegar eso. No, y ese coronazo de Manzano por poco era suficiente para acabar con Hyuga, pero el buen DI lo salva. Así es, ahora qué va a ser Manzano, power throw. Oh, sí se fue Brian Zeta. Tiene una bomba, tiene una bomba. Oh, ok. Oh, no. ¿Qué va a ser, qué va a ser, qué va a ser? Uy, ok. Mucho daño para Brian Zeta. 31%. Hubiera estado muy hype que se lamentara Hyuga, pero pudo haber sido más riesgoso. Uy, adiós, Klein. Y eso se hubiera concretado, ok. Vidas compartidas, vamos a ver cómo tratan. De sacar a Hyuga, porque definitivamente lo van a tratar. Cierto. Pero esto ya es muy desventajoso para el equipo rojo. Mira el porcentaje de Manzano. Klein, Klein tuvo que quitarle una vida. Wow, Manzano sobrevive. Ok, sigue vivo. Oh, mira, ya se fue Hyuga. Ahora están en lazo a todos, pero Manzano está ya a un golpe, a nada de irse. Así que tendrá que cuidarse un poco. Uy, oh, ok. Muy bien. Brian Zeta todavía puede sufrir mucho daño. Fue, eso es Jack. Oh, uno contra uno, señores. Y así tenía que quedar la cosa, uno contra uno. Ryu con Rage. Cloud casi limpio. A ver qué tal nos queda esto. Todo depende de qué también juegue su neutral el señor Klein, porque todos sabemos que Cloud es bastante bueno en neutral. Claro. Uy. Uy, ok, ok. Consigue el focus. Uy, muy bien. Ya falló uno. Sí, finalmente falló un crosslash. Ahora, Hyuga va a buscar a cargar más. Sí, busca cargar su límite un poco a poco. No consigue mucho, pero lo que consigue le va a ayudar. Y, Juggle. Ok, ok. Falla el focus. Pero a ver cómo. Klein. Uy. Uy, buen backer. Ya se va a ir de Juken, eh. Uy. Está buscando el up tilt. Simplemente. Está buscando el up tilt confirm. Backer. Klein, juega el escenario. Uy, adiós, Klein. Ok, un upper suficiente para sacarlo. Klein se ha quedado a punto de hacer un comeback increíble dos veces. Y en las dos, pues, no le ha ido muy bien. Pero igual, el mete mucho. Sí, ha estado muy cerca de lograr algo muy grande. Pero ahora, Hyuga y Brian Zeta, si ganan este juego, avanzan a la gran final. Así es. Y tendrán, pues, que medirse contra Javi y Levi. Lo cual son una pareja muy, muy explosiva. Lo vimos en la winner's final contra Manzano y Klein. Así que, no hay que me asociar a nadie, realmente. No pueden llegar de cualquier lado. Y eso se va a ver ahorita en el juego número 4. Que creo que se van a Smashville otra vez. Ok. En efecto, de regreso a Sheikville. Ahora, veamos si esto le ayuda a Manzano en particular. Porque sabemos que el Float de Peach puede ayudarle. Sobre todo con esa plataforma, si quiere recuperarse rápido. Me gustaría verlo utilizarla más. Uy, se va. No, no se va. Tranquilo. Uy. Buscando gamepear a Klein. No lo consiguen. Casi se iba a Klein. De hecho, por acciones propias. Sí. Pero no, no se fue. Así que, bueno, a ver qué sale. Sí, todo está fríamente calculado. Wow. El último golpe de Bozenfish a Limit. Este, Finishing Touch. Ok. Muy buen combo. Ok, ese cross-slash de Hyuga conectándolo completamente. Están jugando muy a la defensiva los del equipo verde. No han recibido mucho daño. Eso es muy bueno para ellos. Así es. Controlando el juego neutral al 100%. Mira, Brian Z apenas está recibiendo buen daño. Controlaron de clavar a Klein con un downer de parte de Cloud. No, fue así. Uy. Están esperando a su air dodge para castigarlo después de una manera con, no sé, un... Ese upper va a acabar con la primera vida de Manzano. Y ahora, desventaja de dos vidas, sí. Klein está en números rojos en su segunda vida. Así es. Eso está muy mal. Oh, ok. Le cancela. Pero todavía tiene Limit. Ok. El Toad. Pero todo va a ser la Samsora, pero no le salió. Pero todo va a ser el Toad, el Armada, el Samsora y adiós Klein. Así es. Uy. Dropeó ese... Ese... Este... Crosslat. Yo creo que porque no tiene que le pegar a Klein. Creo que iba saliendo. Cierto. No logran castigar a Hyuga en su aterrizaje. Uy. Regresa. Uy. Apenas regresa Brian Z. Lo estaban por limpiar. No hubo 2 frames, sin embargo. Uy. Dasha tanque. El Pueblo si consigue golpear a Klein. Klein es un poco impreciso. Ya ha intentado golpear a Hyuga varias veces y ninguna la ha logrado. Así que realmente... No, y tampoco... Tampoco he conectado a ningún Shoryokan contra Brian Z. Que en realidad sería bastante útil. Un Shoryokan y adiós Brian. Uy. Cuidado. Todavía no es suficiente. Qué buen día hay de parte de Hyuga. Oh, mira. Ese al PRC se lo lleva. Ahora se tiene que ir Brian Z en un rato. A ver qué tal. Ok. ¿Cómo es de Ryu? De Peach. One throw. No consigue. Uy. Stage Spike si regresa Manzano. No se preocupen. Muy bien pincho. Ahora Brian Z con tanto daño. Yo esperaría que ya Manzano logre acabar con él o Klein. Pero mira que también está jugando el neutral que no lo tocan. Esas agujas de nuevo están siendo una herramienta asombrosa. Adiós Klein. Perfecto. Se fue Klein. Y se fue Brian Z. Ok. Oh, y ahora se fue Manzano. Y se fue Manzano. Wow. Esto estuvo muy de un lado. Pero bueno. Felicidades a Hugo y Brian Z que parece van a avanzar a la gran final. Así es. Contra Levi y Klein. Digo ahí Klein y Levi. Y Javi y Levi. Es oficialmente no acabó hasta que hice game. Uy. Pero realmente se ve muy muy complicado que Klein pueda conseguir algo. Sí, la verdad es que está muy difícil. Así que bueno. Veamos que se inventan Hugo y Brian. ¿Suficiente? Ok, ok. No, no es suficiente. A ver un... Quiero un combo creativo, señores. Venga, denme algo chido. Eso tuvo Padre. Buen combo, bastante bonito. Hugo y Brian Z avanzan a la gran final de dobles. Excelente. Muy bien por esos muchachos. Los dos hermanos se van a quedar aquí.